¿Qué tal imbiomaniacos? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta edición de País Cripto México. Así es, no me he olvidado de mis hermanos mexicanos, un país hermoso donde tenemos una gran audiencia. Y para analizar la situación actual del blockchain y las criptomonedas en México de una manera mucho más cercana, estuve conversando con Fernando Vera, quien es el cofundador y CEO de la empresa Lumit Blockchain Technologies, la cual está trabajando en la actualidad con el programa de blockchain de la Universidad de Berkeley, donde están tratando de atraer los últimos avances y conocimientos sobre esta tecnología ahora al mercado latinoamericano. Y recientemente, Fernando también estuvo trabajando con las Naciones Unidas y la Comisión Blockchain para apoyar el emprendimiento en este tipo de tecnologías y para evaluar su impacto social en la región de América Latina. Así que, como ven, pues Fernando tiene todo el conocimiento y la experiencia para analizar la radiografía de México. Así que veamos lo que estuve conversando con él. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Todo muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, a ti. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Imbemanía. Bueno, arranquemos entonces rápidamente hablando de cómo inició Lumit este proyecto que ustedes tienen, de qué se trata y cómo fue ese proceso para hacer esta gran alianza con Berkeley. Pues mira, te comento, yo estuve trabajando un tiempo para dos empresas israelíes en tema de seguridad e inteligencia, donde la primera vez que fui a San Francisco fue donde conozco todo este tema de Bitcoin, blockchain y demás. Entonces, regreso aquí y en el inter que estoy trabajando con estas dos empresas, la doctora Clarice Mulat, que en ese tiempo era mi jefa, ha sido mi mentora, amiga también, empieza a ver que estoy muy interesado en esta parte de las tecnologías, que empiezo a moverme aquí en el ecosistema, primera entrada en el estado de Puebla, y me dice, ella ve la dirección que estoy tomando, entonces me recomienda con el director de innovación de la Universidad de Berkeley, el doctor Ken Singer. Y pues estando allá, él me conecta con Ronnie Kirch, que es el fundador, uno de los fundadores de Blockchain at Berkeley, empezamos el contacto, empezamos a ver qué sucedía, bueno, él me empieza a enseñar más bien, este, qué estaban haciendo, qué estaban desarrollando, Entonces, parte de la iniciativa es poder desarrollar todo el contenido de Blockchain at Berkeley en español, porque de cierta forma, aquí en lo que es Latinoamérica, hay una falta de estructura con respecto a cursos, o de dónde tomar información sobre qué es Blockchain, algo de historia, casos de uso, aplicaciones dentro de la industria, entonces fue así como comienza esta interacción. Ah, bueno, muy interesante, y la verdad aterrizando entonces como a esa segunda pregunta que tengo, es que ya aterrizando al tema de México, y es que desde mi humilde opinión en realidad, yo veo a México que tiene una ubicación privilegiada, ya que pues por el norte, digamos, tiene a Estados Unidos, pero también pues obviamente sabiendo que Estados Unidos es como ese país, uno de los países líderes en este tema de la tecnología del Blockchain, y también por el sur, pues tiene como todo el apoyo de todos estos países suramericanos, que como hemos visto pues en anteriores entregas de País Cripto, pues tienen un trabajo también muy interesante que se ha venido desarrollando, entonces dado como este contexto, creo que la situación de México la podríamos como dividir, yo creo que como en dos partes, uno es como por un lado, todos estos proyectos de emprendimiento, iniciativas, sobre esta tecnología que por ejemplo, pues ustedes vienen desarrollando, digo ustedes, me refiero al país, digamos, con el tema de adopciones gubernamentales, entonces digamos, está por un lado todo el tema de emprendimiento, pero también por el otro lado, la adopción o el interés que también ha tenido, digamos, la parte gubernamental en la tecnología del Blockchain, con un trabajo con la sociedad civil, también para lograr como mejores niveles de transparencia, pero me gustaría saber en realidad tu opinión entonces, o que nos ayudes a hacer como una radiografía de la situación actual del Blockchain en México. Mira, México, como tú lo dijiste, nos encontramos en una posición privilegiada o al menos estratégica, una, porque tenemos, ahora sí, todo lo que arroja Estados Unidos en tema de información, en temas de desarrollo y demás, pues somos el primer país al que cae, ¿no? Exactamente, exactamente, y de ahí pues también en esta parte de México a nivel Latinoamérica se está posicionando como uno de los jugadores que más están, o países que más están impulsando en relación al tema fintech, al tema cripto, al tema blockchain, ¿no? A pesar que hay una falta de conocimiento muy grande todavía por las instituciones, se está empujando este tipo de legislaciones, este tipo de nuevos chips, ¿no? Un nuevo mindset. En el tema de lo de las elecciones, en el tema de corrupción en el gobierno, hubo un anuncio, de hecho hace dos días, donde se va a decir que el tema de legislación, legislación, de licitaciones, perdón, va a correr sobre una blockchain y va a haber un primer caso de uso a partir de agosto, ¿no? Este es algo muy, muy nuevo que yo también me acabo de enterar. ¡Guau! Esto creo que es una iniciativa bastante grande por parte del gobierno, donde, como tú lo dijiste, en el ecosistema, a mi opinión, tienen que jugar ecosistema, gobierno, educación e industria, ¿no? Y si las tres, en la parte de industria, startups, empresas, de iniciativa privada, las hay. En la parte de educación todavía hay una estructura muy débil, porque no hay una comunidad educada, pero también el gobierno juega un papel muy importante, porque es el que tiene que lanzar las iniciativas, ¿no? Para que las otras dos se complementen. Y en esta situación, pues, creo que el gobierno de México está jugando un papel muy importante. Con lo que mencionabas de las elecciones. Sí, sí, cuéntanos, ahora sí, digamos, esa controversia que surgió, que yo sé que tú sabes sobre este tema de la pasada elección con la implementación del blockchain y el manejo de estos datos personales, que es realmente muy interesante. Pues, bueno, mira, ahí en la parte concreta, en la parte de elecciones, o el caso de uso, las iniciativas que hubo, estuvo bien. No fueron iniciativas de gobierno, fueron iniciativas propias a las que, bueno, por parte del desarrollo del ecosistema, les doy un check, ¿no? O sea, muy personal mi opinión. Pero sucede lo mismo que sucede en lo que sucedió en Sierra Leona, ¿no? O sea, se dijo que se ocupó blockchain para elecciones, etcétera. Y al final, simplemente fue un grupo que ni siquiera fue algo numeroso. Creo que se tuvieron 236 encuestados. O sea, no le ve sustento, ¿no? Y al final, cabe mencionar que se hizo un análisis sobre las plataformas con las que se estaban trabajando eso. Eso fue una iniciativa muy independiente. Y resulta que la información recae en servidores que están en otro país. Sí se genera un smart contract. Pero al final, ¿quién es dueño de la información a la que le estás entregando los datos de tu IFE, ¿no? De tu ID, en este caso, aquí en México. Donde hay que ser muy cuidadosos porque no fue el gobierno quien lanzó esas iniciativas. Fue una iniciativa privada particular en la que sí se hizo mucho ruido, sí. Pero al final no fue una iniciativa del gobierno. Por lo cual, todavía no se puede decir que hubo elecciones en blockchain en México, ¿no? Estuvo mucho marketing, estuvo muy bien. Es algo que incentiva al ecosistema a crecer, pero no fue del gobierno. Sí, claro. Yo siento que en estos momentos todavía estamos en esa fase temprana del blockchain en el que no solamente en México. Yo digo, a nivel mundial estamos como en, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo lo podemos implementar en negocios reales? Entonces, en dar soluciones a problemas diarios y estamos como en ese desarrollo, ¿no? Y entonces, hablando precisamente de esos temas un poco más técnicos, porque sé pues que en realidad es como el fuerte de todo tu equipo. Y bueno, tú y yo también, una de las grandes controversias que surgen en nuestra comunidad es el tema de la descentralización versus la centralización tradicional. Entonces, algunos como que abogan, digamos, por plataformas más descentralizadas y otros pues en realidad no les importa mucho si están, digamos, descentralizadas o descentralizadas porque finalmente lo que buscan es pues hacer dinero o lana, como dicen ustedes. Pero incluso hay algunos que promocionan ecosistemas descentralizados cuando en realidad no lo son tanto, ya que pues el principal argumento es que no, esta plataforma tiene una participación, digamos, con 21 delegados y ya, eso es todo lo que existe de descentralización. Entonces, efectivamente somos un ecosistema descentralizado porque si queremos ser realmente como muy puristas, pues yo diría que tal vez la plataforma pues más descentralizada por excelencia en estos momentos pues sería el Bitcoin. Y las demás pues tienen como ciertos grados de descentralización, pero no completamente como lo han querido vender. Pero pues como precisamente ese es como el debate que está, me gustaría saber tu opinión sobre esta controversia que hay entre descentralización y por qué pues es realmente el futuro o es importante para el blockchain. Mira, como tú lo mencionaste, o sea, la primer criptomoneda y el primer caso real globalizado y con más operaciones, con más usuarios, es Bitcoin, ¿no? Esto resuelve problemas muy, muy específicos en los cuales es la falta de confianza, este, el doble gasto, por mencionar algunos, o sea, de lo que realmente Bitcoin resuelve. Como tú lo mencionas, las ICOs, que es lo que conocemos como este ecosistema de descentralización, realmente tenemos que ser muy objetivos y ver hasta qué punto funcionan como un objeto, una parte de descentralización, ¿no? Muchas ICOs o muchas propuestas de white papers simplemente proponen ser el nuevo third party. No es un tema de descentralización, o sea, es yo voy a probar este servicio ocupando blockchain, llevan la bandera de descentralización, pero se vuelven el nuevo third party, ¿no? O sea, el nuevo tercero. Sí, sí, sí. Yo soy de la idea muy personal en la que Bitcoin fue lo primero, es algo a lo que, digo, provoca una revolución, evoca lo que es blockchain, pero también hay otro sistema en el que son tecnologías distribuidas, en el que tienen que evolucionar. Al final podemos ocupar blockchain para ciertos casos muy específicos de Bitcoin, pero también podemos evocar otras tecnologías distribuidas, como lo vamos a llamar, las famosas DLTs, en los que tienen características también de un blockchain, pero al final tienen que cumplir una funcionalidad para la industria. Es específica. Sí. Exactamente. Entonces no podemos hablar de una transparencia total, es decir, porque al final al banquero, al mismo empresario, o sea, siendo dueño de una empresa, ¿qué tan transparente quieres ser, no? Sí. Uno de mis mentores dice, ¿quieres transparencia? Pues anda desnudo en la calle. O sea, es hasta ese nivel de transparencia al que queremos llegar realmente, ¿no? Siempre hay límites. Sí. No, disculpa, que te quería decir es que ahí creo que pones un punto muy importante y es que, número uno, por ejemplo, el banquero o alguien que tiene una empresa de la economía tradicional, pues finalmente no le interesa si eso es blockchain, si eso es descentralizado. Lo único que le interesa es que efectivamente esa tecnología le permita potencializar mucho más su modelo de negocio, punto. Y lo otro es que, pues, digamos, si las personas entonces están pensando en que sencillamente vamos a hacer una tecnología cerrada, sí, porque solamente somos descentralizados y puristas, digamos, solamente blockchain, no vamos a permitir el uso o la masificación de esta tecnología en todas las áreas que implica que haya, digamos, mezclas entre estos sistemas tradicionales, centralizados versus los descentralizados y de blockchain. Entonces, que haya toda esta combinación que permita, pues, finalmente un nivel de adaptabilidad y una masificación de esta tecnología. Es como mi punto de vista. Y precisamente, bueno, no sé si tenías alguna otra... No puedo decir nada más para llevarlo al tema de elecciones. Sí. Tú tienes que meter todo tu ID en un blockchain si quieres realmente que esto sea descentralizado para qué quieres que medio mundo esté viendo todos tus datos personales. Sí, claro. Desde ahí, desde ahí. O sea, pero continúa, disculpa. Sí, no, precisamente esos son temas muy interesantes porque, pues, otro tema que, de hecho, genera muchas pasiones y, pues, quiero también como tu opinión es que, bueno, por lo menos en nuestra comunidad de Invermania es este tema de cuál mejor ecosistema tenemos, ¿no? Si, por ejemplo, Ethereum o si EOS o Tron o Cardano, en fin. Solamente como para nombrar algunos que son muy similares en el tipo de servicios que proveen. Algunos dicen que, por ejemplo, Ethereum, pues, ya murió porque, digamos, piensan, no, que es que ahorita con estos nuevos mainnets, ¿no? Con estas nuevas monedas de tercera generación, pues, prácticamente van a acabar con Ethereum. A mí me parece que es, obviamente, Ethereum no es como tan, digamos, mediato, ¿no? O innovador en su tema de promoción, pero mi opinión es que precisamente eso es lo más importante en Ethereum y es que quiere ser como una estructura básica. Es como, digamos, un cuerpo, ¿sí? Como una casa, unas bases que sea muy simple, donde entonces todas las demás plataformas que quieran o las empresas, pues, puedan desarrollar su idea de negocio. Cuando ya vuelves a esa casa como demasiado complicada, pues, vas a tener que entonces hacer muchas mejoras o modificaciones para poder ponerla a funcionar de acuerdo a tu modelo. Y eso creo que ha sido como uno de los errores fundamentales desde mi punto de vista de las plataformas de tercera generación que llaman que, pues, están desconociendo como la virtud, ¿no? De lo simple y terminan como adornándolas, ¿no? A todos esos sistemas haciéndolos finalmente como inoperables o muy difíciles para poder adaptarse a casos reales en el negocio. ¿Tú cómo lo ves? Pues, mira, yo sí considero en un futuro, o sea, que, digo, el 90, 95 de las criptos que existen van a desaparecer. Este, digo, a mí, en lo personal, o sea, yo considero Bitcoin como la primera y como la que más agrega valor al ecosistema, ¿no? O la, o la, en algunos casos podría decir la única que agrega valor, ¿no? Pero también, o sea, como tú lo mencionas, esto tiene que evolucionar hasta cierto punto cómo, cómo vamos a considerar Bitcoin, ¿no? Algunos dicen, no puede ser como algo de transferencia de valor, ¿por qué? Porque es muy caro transferir valor a niveles micropagos y demás con un Bitcoin, ¿no? Podríamos ocuparlo al final como un resguardo de valor. Y Ethereum, a mi parecer, podría considerarse la nueva red de intercambios, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que está construyendo Ethereum es esa parte donde tú no tengas que pagar mucho para poder transferir valor o pequeñas cantidades de valor, ¿no? Y está construyendo su red con base a ese objetivo. O sea, yo podría decir, suponiendo, o sea, a unos años que podría, que Ethereum podría ser el nuevo dólar, ¿no? No decir, o sea, no, no, no creo que se malinterprete ni nada, o sea, pero por el tema de la usabilidad que tiene. Claro. Sí, porque sí es aplicable a negocios reales, en realidad. Es que aquí hay una cosa muy interesante y es ver precisamente de toda esa cantidad de criptomonedas que existen, ¿cuáles son las que de verdad tienen modelos de negocios operando dentro de su ecosistema? Porque muchos dicen, no, sí, este es para el tema energético, esta es para hacer intercambio de valor, esta es para crear contratos, pero en realidad, en estos momentos, ¿cuáles son las que están finalmente generando negocios a partir de su propio ecosistema, ¿no? Y precisamente, pues teniendo en cuenta entonces esa experiencia que tú tienes y el conocimiento técnico, ¿cuáles son como esos proyectos en la actualidad que tú has estado como viendo y que pues podrían, digamos, llamarla, o que te llaman la atención por ser buenas propuestas o, digamos, por tener como una sólida estructura tecnológica detrás de ellos? Mira, esa sí es difícil de contestar porque yo podría irme sobre lo que yo he analizado y lo que he visto y, digo, podría decir, en algunos momentos llego a pensar que incluso veo los avances o los updates que hacen para ciertos protocolos y digo, ah, esto me parece, ¿no? Hace, te lo podría decir, hace un tiempo cuando EOS, ¿no? Estaba haciendo su update, todo el mundo, yo fui de los que dijo, oye, esto suena bien, ¿no? Y una vez que lo hace, para abajo, o sea, y, o sea, no me atrevería a decirte a qué le estoy tirando, o sea, porque al final me doy cuenta que todo, hasta que empiece a hacerse un caso real dentro del ecosistema, puede, puede existir, ¿no? Y hasta el momento, llámese Ethereum, llámese Ayota, la cripto que tú quieras, no tiene ese caso de uso aplicable al 100% dentro de la industria. Claro. Por lo que yo sí, o sea, eso sí es algo difícil porque no te puedo decir, yo le apuesto a esta o a este protocolo, cuando igual y me gusta el update, el white paper del update, pero a la mera hora de aplicarlo no sirve, ¿no? Entonces, yo... Sí, recientemente yo hice un tweet en el que como que decía, como 2017 fue como el año del libro blanco de todos estos ICOs y libros blancos que vendieron, pues, muchísimos millones de dólares en recaudación, el 2018 es más como ese año de qué vamos a hacer con toda esa plata, cómo la vamos a desarrollar ya en una idea de verdad con todos estos proyectos, y el 2019, a mi parecer, pues puede ser entonces ese año de tal vez algunos resultados, ¿no? De ver efectivamente, bueno, con todo este dinero, con todo este cuento que les eché del libro blanco, efectivamente esto es lo que se puede hacer. Vamos a ver si efectivamente el 2019 entonces puede ser eso. Y precisamente hablando como de esa proyección y de ese futuro, ¿cómo ves entonces el futuro del blockchain en México para los próximos 10 años? Mira, blockchain tiene una aplicación inmensa en todo aquello que no genere, en donde no haya confianza entre los jugadores, llámese banca, en conciliación, cartas de crédito, digo, es, podemos imaginar un amplio espectro, ¿no? O sea, inclusive el mismo sobre gobierno, en temas de back office para auditorías, temas de firmas de pago, es muy amplio el espectro, ¿no? Y también hay que ser muy objetivos en qué lo podemos y en qué no podemos ocuparlo. Yo creo que ahorita con iniciativas sobre blockchain que está lanzando el gobierno, creo que pinta bien aquí en México y creo que también podremos ser como un ejemplo, si no es que muchas ya nos ven en algún tema como ejemplo en Latinoamérica por el tema finche que traemos, y creo que podemos posicionar México, podemos posicionar todavía Latinoamérica como en la parte de avanzar y implementar esta tecnología. ¿Tú cómo ves puntualmente, porque es un caso que hemos visto en muchos países de Latinoamérica, como por ejemplo Chile, Colombia, Brasil, incluso Argentina, que los sistemas bancarios tradicionales pues han estado prácticamente en contra, se han cerrado cuentas bancarias de estas plataformas, como que ha habido como toda esta presión. ¿Cómo ha sido en México? Mira, en este caso, de hecho, hace dos días también apenas lanzaron, hace un día o hace dos, una a Banco de México, hay un tema con todo lo que tiene que ver relacionado a tema cripto, que no fue muy bien visto. Yo digo, no impulsa el ecosistema para nada, hay que diferenciar esta parte que una cosa es cripto y otra cosa es blockchain. Entonces, en tema cripto todavía veo que falta mucho, o sea, desde el entendimiento realmente de la tecnología hasta qué va a ser las criptomonedas, ¿no? O sea, en qué se van a convertir, o sea, ¿se va a poder transaccionar, no? ¿Cuáles sí, cuáles no? Creo que todavía le cuelga bastante. En el tema de blockchain es un poco diferente porque ya hay iniciativas de banca, ya hay iniciativas de empresas en temas de warehouse, temas de logística, en las que blockchain aplica bastante bien y están muy interesadas en decir, va. Creo que aquí lo que sí se tendría que empezar a ver es que los fondos de capital privado empiecen a fijarse. Una, empiecen a educarse en qué es blockchain realmente, ¿no? Porque puede ser que inviertan a proyectos que no tienen ni pies ni cabeza y es blockchain, ¿no? Y terminan por desilusionarse, pero no por el blockchain, sino por ese proyecto en el que cayeron. Porque el modelo de negocio ni siquiera es rentable. Igual no necesitas meter blockchain. Una base de datos distribuidas es más que suficiente y le metes a cierta codificación en tema de criptación, o no sé. O sea, tenemos que ser muy, muy específicos en esa parte. Y precisamente entonces en ese tema de blockchain, porque pues ustedes vienen haciendo un trabajo impresionante con tu grupo, pues, con Loomit también. Cuéntanos entonces los eventos próximos que están organizando. Mira, aparte de esto, Loomit como tal es una empresa que se dedica a capacitación, consultoría y desarrollo. En esta parte de educación, en capacitación, educación, venimos lanzando ahorita de la mano con Blockchain at Berkeley. De hecho, el 4 de agosto va a haber un curso, una prueba piloto totalmente gratuita sobre los fundamentos de blockchain. Es el currículum que se enseña en la Universidad de Berkeley, pero completamente en español. Interesante. De ahí vamos a estar lanzando esto posteriormente después de que pase el curso, que van a ser cuatro sábados, del 4 al 25 de agosto. Va a estar open source para todo aquel que quiera checar los videos, ver más información. Vamos a hablar desde un poco de historia de Bitcoin hasta realmente casos aplicables de blockchain en la industria, ¿no? Ok. La historia en los bancos, JP Morgan, cómo empiezan otras iniciativas de cyberpunks, también esta parte de transferencia de valor con otro tipo de criptomonedas. Está bastante completo. De hecho, Ronen viene a hacer el opening, que es el fundador de Blockchain at Berkeley. Esto como iniciativa para empezar a alimentar el ecosistema. De ahí esperamos lanzar otro curso de developers en la misma estructura, para que ya no solo haya quien sepa cómo se aplique de más, sino que haya quien ejecute, ¿no? Bueno, y una persona que esté sintonizándonos en estos momentos, que esté viendo este video, y le llame muchísimo la atención esto que tú me estás comentando sobre estos cursos, ¿qué tiene que hacer? ¿Esto dónde se va a hacer? Y digamos, físicamente, ¿dónde se va a hacer? Y una persona, ¿dónde tiene que ir para obtener esta información? El evento se va a llevar a cabo en la Ciudad de México. Va a ser en la Escuela Bancaria y Comercial. La sede va a ser ahí. Para poder inscribirte, puedes visitar nuestro sitio de Facebook, Twitter, página, ir a nuestra página de Internet. Ahí va a aparecer un pop-up, que va a estar el currículum. Abres y te va a lanzar un formulario que tienes que llenar para poder tener acceso a ser seleccionado, ¿no? Durante el proceso. Y si no, posteriormente, pasando el mes de agosto, van a poder acceder a nuestro canal de YouTube, que se va a abrir, donde van a poder ver el curso las veces que quieran. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ya saben, entonces, Invemaníacos, ahí están, sobre todo los que están en estos momentos en la Ciudad de México. Y si desean, pues, tener este tipo de información, de capacitarse, bueno, ahí están todas estas herramientas completamente gratis y con este gran equipo técnico de Lumet. Entonces, nada, Fernando, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí en Invemanía, por aceptar esta invitación, esta entrega de País Cripto México y compartiendo todo tu análisis de este fascinante mundo de las criptomonedas y del blockchain. Y, pues, ya sabes, para futuros proyectos, aquí estás, como siempre, este espacio abierto, pues, para lo que viene, entonces, en el DF más adelante. Y, bueno, nos vemos, entonces, también en octubre, en San Francisco, precisamente, en la conferencia. Me faltó comentarte, el video va a estar streameándose en Colombia también, ¿eh? Ah, ok. Chéverísimo, entonces. La gente colombiana también saben que, sí, pues, les está haciendo esta alianza con ellos, ¿verdad? Exactamente. Ok, perfecto. Hay un grupo allá en Colombia, Sinergia Blockchain, con quienes estamos ahí colaborando para que pueda llegar también allá el curso. Ah, perfecto. Bueno, entonces, ya saben, todos ahí pueden, entonces, sintonizar y aprovechar todas estas grandes herramientas. Y, bueno, y ya sabes, entonces nos vemos en octubre, en San Francisco, en la conferencia de Blockchain, pues, de la Universidad de Berkeley, precisamente. Y, bueno, a todos los simbemaníacos, muchísimas gracias por la atención y nos vemos muy pronto. Chao. Chao. Gracias.